Aclaración del área del inmueble a expropiar mediante reforma de la escritura pública Y al realizar un estudio sobre la expropiación administrativa señaló el Consejo de Estado que la única forma de obtener el mayor valor por la diferencia del área de terreno a expropiar es haciendo la aclaración del área del bien inmueble por parte del interesado reformando la escritura pública y efectuando su inscripción en el registro de instrumentos públicos Conozca todos los detalles de esta noticia ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis Descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento Bienvenidos a Forum, el portal web más exclusivo creado para profesionales y empresarios que contienen la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable MIF y de derecho público presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles Nuestras suscripciones te darán información de primera mano explicadas de manera clara y detallada Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos donde podrás descargar, recibir boletines diarios, ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales, acceder a la biblioteca Forum, conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios Y recuerda que tenemos diversas membresías hechas de acuerdo a tus necesidades El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma y a los contenidos de especiales forum donde se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y MIF además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas El paquete Silver te permitirá elegir dos de las temáticas de tu preferencia en materia tributaria, contable, comercial y o pública Además podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia en materia tributaria, contable, comercial y o pública Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país Ingresa ahora mismo a www.forum.com.co Y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo Forum, valor del conocimiento